¿Cómo están? Bienvenidos al Monitor Ganadero de la Semana. Vamos a meternos de lleno con todas las cotizaciones y arrancamos con la invernada, como hacemos habitualmente, que estuvo estable en estos últimos días y sigue manteniéndose el ternero de 180-200 kilos con 30, 45 y 30, 60 días por los 370 pesos de promedio. Y para la hembra, con una ventana interesante para el feedlot, porque ahí, y vamos viendo la placa, si les muestro bien ese renglón, para lo que es la vaquilloncita de 170-190, 190-200, 220, valores promedios de 310 y 330 pesos, que tienen valores mínimos por debajo de eso, porque estos son promedios justamente. Entonces hay hembras por los 300-290 pesos que marcan un contraste interesante con lo que está pasando con la hacienda gorda. Vamos a la placa del MAG, ahí está, y les muestro este renglón, pueden ver ahí el novillo por los 315 sin cambios. El mercado tuvo bajas el martes y recuperó todo el viernes, así que se mantuvo sostenido. Pero miren para la vaquillona, máximos corrientes de 350 y 367, hay una ventana ahí de 60 pesos más o menos que puede aprovechar el feedlotero para operar y engordar. La vaca de conserva estuvo más tranquila en general toda la semana, pero también perdió fuerte el martes y recuperó el viernes lo perdido. Vamos ahora a los precios de la carne, porque esto se va traduciendo, esta recuperación del viernes, en mejoras que van a salir a la calle la semana que viene. La media res hasta 95 kilos por los 720 pesos de valor máximo, en algunos comercios de barrios un poco más caros, tal vez 730. La media de 95 hasta 100, 105 kilos, 680 pesos, y la de 115 a 125, 650. Todo con suba de un 2%. Para la exportación, algunos recortes en lo que es el novillo 481 y también para la vaca china. Después el resto sostenido, si bien hay alguna dificultad para colocar este tipo de hacienda. Estamos viendo, ahí tienen 3% de recorte para el novillo 481, porque se va cerrando la cuota que había programada. Se mantiene con mucho esfuerzo el novillo UE-Egitto en terceros países en 545 y 520, y recorta la vaca UE en 450 pesos, 10 pesos menos que la semana pasada, y para la vaca china recortes más importantes, desde 740 hubo precios en 720 también, y hasta 360 con una baja de un 7%. Este fue el Monitor Ganadero, nos reencontramos la semana que viene.